El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarles a mitad de semana. Yo soy Alma Cristela Briones y estas son las noticias. El Senado de Brasil votó este miércoles a favor de la destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, acusada de violar leyes presupuestarias en la culminación de un juicio que ha paralizado la política de la mayor economía latinoamericana por nueve meses. Votaron a favor de la destitución 61 de los 81 senadores que integran la Cámara. Se requerían dos tercios. Con la medida se pone fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que ayudó a sacar a unos 30 millones de brasileños de la pobreza. Se espera que su ex primer vicepresidente, Michel Temer, sea juramentado como presidente para completar el actual mandato hasta el 2018. Rousseff, suspendida en mayo a la espera del juicio político en el Senado, está acusada de usar dinero de bancos estatales para aumentar el gasto durante el 2014. Pasamos a otro tema. México despertó con la noticia de que el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con Donald Trump, el candidato presidencial republicano. Y a muchos mexicanos no les agrada la idea porque el empresario estadounidense ha calificado a los mexicanos de violadores y criminales y ha prometido erguir un muro entre los dos países. Por lo menos dos protestas ya están siendo planificadas y realizadas en la Ciudad de México. Presidencia no ha dicho dónde o a qué hora será esta reunión, posiblemente con la idea de evitar protestas afuera de donde se realice este encuentro. El destacado historiador Enrique Krauss comparó la reunión con la firma en 1938 del Tratado de Paz entre el primer ministro británico Neville Chamberlain y la Alemania nazi diciendo que a los tiranos hay que enfrentarlos, no apaciguarlos. Históricamente México se ha apegado al principio de mantenerse neutral en las elecciones de otro país y es por ello que se invitó tanto a Trump como a Clinton, aunque los mexicanos favorecen la posición de Clinton de darles una vía a los inmigrantes para que consigan ciudadanía. Pasamos a un tema de la localidad. Luego de perder a su hijo de un año de edad en un accidente que según autoridades ella misma causó al manejar en estado inconveniente y con exceso de velocidad muere Carolina Orozco de 24 años al no soportar las heridas causadas en este percance. El accidente, como usted recordará, ocurrió poco después de las 8 de la noche de lunes donde también resultaron lesionados tres pequeñitos hermanos del niño de un año de edad. La mujer fue trasladada a un nosocomio de la localidad pero no soportó las heridas y un día después falleció. De esta forma llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho por su atención y lo invito para que mañana jueves nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Abriones. Esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras.